Al principio una luz hay al final, todo cambió y estaba escrito Una gaviota suspendida sobre el mar, una aventura en el espacio Pero la anécdota es mejor si la querés oír El mundo es una canción, canta otra vez, canta de nuevo Mi mundo es nuestra canción, es Trinita Trinita Hay una casa en cada lugar, una familia nos espera En una ola que contiene todo el mar, un pajarón puede perderse dentro Pero la anécdota es mejor si la querés vivir El mundo es una canción, canta otra vez, canta de nuevo Mi mundo es nuestra canción, quiero escribirla ya Ya, 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 ya El mundo es nuestra canción, canta otra vez, canta de nuevo Mi mundo es nuestra canción, quiero escribirla ya ¡Ahora! 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 ¡Ahora Allá, allá, allá